Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por visitar tu canal de noticias, noticias de últimos minutos. Señores, a solo horas de la muerte del ministro de Medio Ambiente, Eduardo Jorge Meras, los familiares han publicado un comunicado que han dejado a todos los dominicanos con la boca abierta. Aquí te contamos. Noticias de últimos minutos. Antes de continuar con esta noticia, te pedimos que nos ayude con tu suscripción. Presiona el botón rojo y activa la campanita para que te enteres cada vez que subamos un nuevo contenido. Señores, todos sabemos que aquellos que han perdido un ser querido, las primeras horas aparecen sentimientos encontrados. Entre esto, odio, dolor, ira, resentimiento, entre otros sentimientos que no se pueden explicar. Pero la familia de Jorge Mera ha dejado a todos los dominicanos boca abierta, ya que estos han publicado un comunicado, el cual, señores, sus palabras son conmovedoras. Quédate hasta el final del video para que puedas saber qué dice el comunicado. Señores, el ministro del Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, murió asesinado hoy como a las 12 del mediodía en su despacho, presuntamente a manos de un amigo de infancia que le disparó varias veces. El presunto asesino, Miguel Cruz, huyó después del tiroteo y se refugió en una iglesia donde horas más tarde se entregó a la Policía Nacional en presencia de miembros del Ministerio Público. Jorge Mera, de 55 años, e hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco, era amigo personal y co-reginario del actual mandatario dominicano Luis Abinader, quien expresó sus más profundas condolencias. La policía todavía no ha ofrecido informaciones oficiales sobre el homicidio, ni ha explicado cuál sería el motivo del crimen. Un político que se encontraba en la antesala de la oficina de Jorge Mera, esperando ser recibido por el ministro, relató que un hombre entró solo en el despacho de Jorge Mera, entonces solo se escucharon siete disparos. Se escucharon los disparos. La oficina del ministro y todo el mundo comenzó a salir corriendo como loco. Una situación caótica se vivió en el Ministerio de Medio Ambiente, dijo Juan de Dios Liberata, regidor del municipio de Sabaneta. Según Liberata, más tarde, después de que todas las personas salen al área verde del ministerio, se escuchan varios disparos más dentro del ministerio. Jorge Mera fue la única víctima mortal en el tiroteo, y tampoco se ha informado de que se haya producido una toma de rehenes, aunque la policía envió al lugar un equipo de agente antisecuestro, además de miembros de la unidad élite de la Policía Nacional. Al presentarse al despacho del ministro, Cruz estaba nervioso, según declaró a periodista Genaro Herrera, quien se identificó como amigo común del ministro y de su presunto asesino. Tras el homicidio, Cruz huyó del ministerio y se refugió en la parroquia Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, ubicada en el sector Renacimiento, a unos dos kilómetros del lugar del asesinato. Hora después, salió de la iglesia esposado y escortado por la Policía Nacional en medio de un gran contingente de la Policía Nacional, el cual tenía ubicado y reguardado todos los alrededores del templo, mientras varias personas gritaban, ¡Asesino! ¡Asesino! Las autoridades de momento no han explicado cómo pudo huir del ministerio el presunto homicida, ni han dado información acerca de la circunstancia en las que se entregó a las autoridades. El asesinato causó una gran consternación en toda la República Dominicana, en especial en la clase política del país. La familia de Orlando Jorge Mera afirmó en un comunicado que perdona el autor del homicidio, el cual identificó como un amigo de infancia del ministro. Nuestra familia perdona al autor de los hechos. Uno de los legados más grandes de nuestro Orlando era no guardar rencor, afirmó el comunicado. El ministro de 55 años era hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco, 1982 y 1986 y ejercía su cargo desde el inicio del gobierno de Luis Sabinader en el año 2020. Licenciado en Derecho y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Jorge Mera estaba casado con la embajadora dominicana en Brasil, Patricia Villegas, y deja dos hijos, Patricia Victoria y el diputado Orlando Jorge Mera. Muchas gracias, déjeme su comentario.